¿Tienes una cuenta de Google activada en tu móvil o smartphone? Algo que no ha gustado a todos los usuarios de Google es que ha establecido, te guste o no, y de manera obligatoria, su sistema de verificación en dos pasos en todos los móviles en los que haya una cuenta de Google activa. Mi nombre es Alberto López y esto que ha comentado Google te lo voy a explicar de manera muy sencilla. ¡Comenzamos! Si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte para acceder a más vídeos como este. Al lío, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que Google ha actualizado su sistema de seguridad para la autenticación en dos pasos. Si tienes alguna duda sobre este concepto, el de verificación en dos pasos, aquí arriba te pongo un vídeo cortito en el que te explico en qué consiste la autenticación en dos pasos. Guárdate el vídeo para verlo tras este o pon este en pausa para ver el otro y luego seguir viendo este. Vamos a ver, lo que va a ocurrir es que en todos los dispositivos móviles en los que tengas una misma cuenta común de Google activada, automáticamente se habilita el doble factor de autenticación en todos ellos, incrementando así la seguridad para no depender únicamente de la contraseña. ¿Qué se logra con esto aparte de incrementar la seguridad? Pues que cada vez que intentemos o alguien intente acceder o iniciar sesión en esa cuenta de Google, sea en una tablet, en un ordenador, en un portátil, etcétera, te llegará un mensaje de alerta en el correo y además nos aparecerá en la pantalla del móvil una alerta que se llama notificación push segura, la cual hasta que no la verifiquemos no permitirá el inicio de sesión que se esté llevando a cabo. Es decir, que si eres tú o alguien a quien se lo hayas permitido, quien está intentando iniciar sesión en un PC, en una tablet, en otro móvil o desde otro sistema, encuentre donde se encuentre ese sistema en tu móvil en el que tienes activada ya esa cuenta de Google, aparecerá una alerta o notificación emergente sobre la cual tienes que hacer algo de manera explícita, o aprobarlo o denegarlo. Para el caso de que sea un atacante o un acceso indebido, con denegarlo desde tu móvil será suficiente para bloquearle el acceso o inicio de sesión. Esto, por tanto, solo se logra teniendo activada la verificación en dos pasos, el 2FA. Y vuelvo a repetirlo porque esto es lo que está causando confusión y el enfado de muchas personas. La novedad es que esta alerta aparecerá en todos los móviles en los que esté dada de alta esa cuenta de Google. Esto sirve para las personas que tienen más de un teléfono móvil o tablet, que hay muchísimas, y las cuales comparten la misma cuenta de Google activada en todos sus dispositivos. Y no, por ahora no puedes elegir en cuáles de esos móviles o smartphones quieres que te aparezca esa alerta y en cuáles no. Te aparecerán todos tus teléfonos móviles que compartan esa cuenta de Google en común. Aunque la alerta solo la atiendas desde uno. Por lo que mucho cuidado si se te olvida en algún sitio uno de esos móviles o smartphones. O si se lo dejas, por ejemplo, el móvil o tablet a alguno de tus hijos, para que jueguen o vean vídeos de YouTube. O lo que sea, porque pueden habilitar un inicio de sesión indebido sin darse cuenta. La solución para estos casos es quitar la cuenta de Google de esos dispositivos móviles, generando otro tipo de inconveniente a los usuarios. La justificación de Google a todo esto es que si te roban uno de los móviles, puedas atender o verificar la alerta de inicio de sesión desde otro móvil o dispositivo tuyo. Esto para muchas personas, de ahí las quejas, puede ser algo caótico. La recomendación que yo te doy al respecto es que si tienes varios dispositivos con la misma cuenta de Gmail activa y no quieras borrarla de ninguno de ellos, protejas debidamente el acceso a tus móviles con patrones, códigos PIN, reconocimiento dactilar, facial o cualquier otro método del que disponga tu teléfono móvil. Esto que te he comentado, a partir del 7 de julio de este año 2020, se activará por defecto para todas las personas que tengan la verificación de dos pasos activa. Me da que no, pero bueno, veremos a ver si hay algún cambio adicional o no dentro de unos días cuando se materialice todo esto del 7 de julio. Cualquier duda o pregunta al respecto, no dudes en ponerla aquí abajo en comentarios. Espero que haya resultado de tu interés este vídeo. Si así ha sido, dale bien fuerte al like hasta que se ponga de color azul. Suscríbete si aún no lo estás para ir dominando la tecnología y la ciberseguridad explicado para todo el mundo de manera sencilla. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.